Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta, hasta ahora Vale, mira, voy a ir aquí al respawn, vale, para enseñaros cositas, vale, bueno, como veis, de lo que he estado viendo que tampoco ha sido demasiado, vale gente Tenemos 4 clases, cada una de ellas tiene pues obviamente la clase de asalto, ingeniero, reconocimiento y soporte o ayuda o apoyo, mejor dicho, vale Aquí te dice, para lo que es, ataque, flanqueo, destruir, defensa, fortificarse, improvisar, observar, infiltrarse, eliminar Y esta es, eh, supli, joder, supli es de negocio El tema del rendimiento es un poco pocho, dejamos un segundillo porque creo que hay alguien por aquí Me parto las piernas, no, vale, me voy a poner un segundillo aquí, madre mía, ataque este tú Vale, si le damos a la T, se nos explica todo esto, vale, literalmente es automático, vale, en el momento que yo le pongo, como veis Hace un cambio, tal y cual, que le quiero poner este, este y este, pues hago así Y ya está, tengo la arma preparada, vale, que quiero más a largo alcance Me cago en tu estirpe india, adotado, déjame explicar, hombre Bueno, pasa que, bueno, por cierto, aquí puedes, en plan ¡Medic! ¡Ayúdenme perros! ¡Me he caído! Vale, y toda esa vaina, pero bueno, vamos a quitarnos, que le den por culo Vale, tenemos gente delante, es una arriba, una abajo Me tiro por fuera Vale, este muerto Vámonos Vale, es un poco complicado, bueno, a ver no es complicado, vale, pero sí que es cierto Que de primera te dan muy poquitas balas Vale, te dan muy poquitas balas, muy, muy poquitas Te dan como tres cargadores y tal, y se gastan muy rápido porque, en fin Pues al principio empieza a gastar todas las balas que pede Este es el aliado, coño Puedes, como veis Ahí estamos, puedes, como veis ¡Eh! ¿Esto puedo reanimar? No, no sé cuándo puedo reanimar, la verdad Vale, ¿qué más con este? Intentaré explicar todo lo que sé Tampoco soy demasiado, por lo dicho, he jugado apenas 20 minutillos, vale ¡Ah! La beta está en Game Pass Guau, pues si la beta está en Game Pass, el Pablo puede jugar Así que luego jugaremos, entonces ¡Hostia! Lo que viene allí, mira todo eso tú ¡Hostia! Madre mía, corre, 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 espérate, espérate Sí, que sé lo que es supli, pero no me sale de... El trocilo tan rápidamente, de primeras ¿Pero cómo coño voy a matar a ese grupo que directamente son 100.000 personas ahí, loco? ¿Pero es que se ha juntado todo el puto barrio o qué? ¡Me cago en 10! Mira las balas, ¿vale? Mira más rápido se va a quitar tú Uno muerto Ese también, joder, me cago en 10 Pero si se ha juntado todos los putos... Amigos del barrio, tío ¡Literal, eh! ¿Pero cómo coño hay tanta gente ahí? ¿Este será por supuesto enemigo? Pues claro, claro que sí, amigo ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si estás tú que me vas a reanimar alguien aquí Me cago en 10 Y gente, la verdad es que estoy súper bien Bueno, lo dije ya en los vídeos y tal Que estoy... Buah, es que mira pedazo de avalancha de gente Viene ahí, loco Parece un juego de zombi Tantísima gente ahí junta Vale, viene uno aquí a derecha Ese no es Así puedo tirar la granadita Por cierto, la granada se saca Y luego se le quita la ninja y se tira, ¿vale? Vámonos, perros Vale, a ver si podemos flanquear esto Hay uno más aquí, eso creo Oh, qué pena ¿Qué vida le he quedado? No lo sé ¿Se puede ver la vida en la que le quedo? No lo sé, la verdad ¿Cuántos mapas tiene? Pues la verdad es que no lo sé Porque... He jugado una partida Bueno, esta es la segunda partida que juego Y de momento es la misma ¿Vale? Es el mismo mapa Y lo he dicho gente con respecto A cómo estoy y tal La verdad es que bastante bien ¿Vale? Lo juro, estoy bastante bien Así que todo guay De hecho, si no, no habría hecho Ni directo, ni video, ni nada Me cago en die Me cago en die Corre, perro, corre Tiene un par de fallitos y tal El juego, ¿vale? Porque tiene un par de fallitos Pero bueno, como por ejemplo Hay veces que te pone como el indicador De que le estás pegando a alguien Cuando no estás pegando a nadie, ¿sabes? ¿Puede caer alguien aquí, mi tío? A la derecha Se ve todo bien, ¿verdad, gente? Se ha escuchado todo bien Vale, tenemos a alguien atrás Pero con todos los que somos La verdad es que no me preocupo Por eso espero ¡Yahú! Podemos deslizarnos O eso parece No, ese no es Ah, vale, aquí Es al control Vale, también se puede hacer de la pistola Como veis, ¿vale? Ahora nos escondemos el arma Y luego la sacamos Aquí más de lo mismo Con este Si queremos un arma larga Ahí tenemos algo así más tal Intuyo que iremos Bueno, claro Iremos desbloqueando cositas ¿Vale? De momento no se pueden Coger demasiadas armas Al menos a nivel 0 Estoy actualmente a nivel 3 Vale, pero tampoco he visto mucho más Modo de juego No lo sé De momento solo he visto conquista Que era este ¿Vale? En plan Lo que vais a ver conmigo y tal Así la gente nueva Es lo que he visto yo Tal cual Mira una cosa muy chula A ver si puedo Uy, la he reventado tú A ver si puedo Acercarme al edificio Mira, si no me acerco por aquí ¿Vale? ¡Yahú! Es este ganchito, ¿vale? Está bastante guay Como veis es infinito Pero sí que tiene un poco de cooldown ¿Vale? Un poco de tiempo de recarga Vale A ver si Allí arriba no sé cómo se sube La verdad Ha muerto, ¿verdad? Sí Mira, a ver si lo podemos ¿Puedo cogerlo de nuevo? Sí Está bastante guay eso Está muy chulo ¿Estás tú que le pegaste a ese? Tú Tenemos lo típico del battlefield Vito perro Vale, tengo alguien más para atrás ¡Hostia! Me cago en 10 Tengo otro más al fondo Me cago en 10 Muchas gracias compañero Gracias Mario Por este pedazo de sprain Welcome, welcome Bienvenidos Somos bastante A ver, claro Obviamente me he pasado Literalmente un mes Sin hacer directo Por mientras la gente No se suscribe ¡Mádic! ¡I need help! A ver si no te da ganas De hacer un lado a la mira Si te digo la verdad No sé si se puede hacer, ¿eh? No sé si se puede ladear No lo sé La verdad También es cierto que aquí No tanto Pero el hecho de que Joder Pues la mayoría de las veces Que me he pegado Literalmente ha sido un campo abierto Vale, vamos a ir aquí Que parece ser que hay Muchísima gente enemiga Y he visto muy poquitos puntos aliados ¿Qué coño significa eso? El mapa estaba en rojo, tú ¿Ves? Está en rojo el mapa ¿Qué significa eso? No sé Vale, vamos a intentar ir Por el flanco derecho Que en principio Están todos por el otro lado Vale, ellos deberían estar allí A ver si no me ven Buah, qué pena Justo me venían desde atrás, tío Qué pena Y por cierto Muchas gracias Soy el vecino Gracias, compañero Perdón ¿Por qué no me ha sonado? ¿Por qué no ha sonado el...? Ah, vale Suena ahora Va con un poco de delay ¡Médic! ¡Médic! Aquí sigue habiendo mucha gente De hecho, vamos a ir aquí Porque aquí va a haber... ¿Dónde aparecemos? Mismo sitio Vale, en principio Aparecemos detrás de ellos Súbete, perro Madre mía, tú La fucking sensibilidad de este Ahí va Qué pena, tú La fucking sensibilidad No sé realmente Cuál es la sensibilidad, ¿vale? Porque está cambiando antes Y no soy... Digo, no lo sé Porque esta es de apuntado ¿Vale? De apuntado como tal Pero luego aquí me pone también De zoom Y en plan de apuntado O sea, entonces no lo sé Vale, sensibilidad Bla, bla, bla Sensibilidad de soldado Ratón Movimiento cuando... Cuando ymeas Cuando apuntas Entiendo que es este De lo mal prefiero Un pelincito menos Pero no sé Es que no sé si es esta Antes de esta cambiando la de abajo Bueno, va a aparecer Perdón Eh, vale Ha tardado un poquito, ¿verdad? Vale, vale Muchas gracias Soy vecino, tío Muchas gracias Vale, al final nos han quitado esa Nos lo intuíamos, la verdad Vale, tenemos como ya hemos dicho Diferentes clases Aunque Puedes tener las armas Que te dé la gana Me refiero Eh... Este es de reconocimiento Da igual Te puedes poner el mismo arma ¿Sabes? Es decir Me puedo coger asalto Y me puedo coger si queréis Un sniper ¿Sabes? Pero te vamos a coger uno Me da un poco de pereza Entre tú y yo ¡Eh! Mira, manda un AK, tú Mira, manda la AK-24 Vamos a probarla Vamos a ir aquí A ver si podemos ir a C1 ¡Deploy! Hostia, tú Vaya perro este aquí Ahora vamos a configurar esto Pues no sé Pero mejor no preguntarle Vale Muchas gracias Álvaro, gracias Muchas gracias ¿Me escucháis y todo eso? Bien, ¿verdad gente? Literalmente no me he puesto Ni a hacer pruebas Antes de hacer directo He dicho Va Lo que sea, será Vale, además hay primero a C1 Esperemos que no haya nadie Escucho ya un vehículo ¡El vehículo! ¡Granata! Vale, eso es un puto robot ¿Qué coño hace el robot ese? La verdad No tengo ni idea He visto más gente Creo que he visto un paraca Oh, oh Aquí hay algo, ¿eh? De hecho es un puto robot aquí metido Vale, me ha matado a uno que estaba al fondo Que creo que es el dueño de este ¡Ah, que me dispara el puto robot! A ver ¡Ah! ¡Mira cómo le pega el co... Hostia, cómo se va el puto AK, ¿no? Vaya tú El puto robot ¡Eh! Ha matado tú ¡Joder! Pues sí que dura el robot, ¿eh? What the fuck Eso para los putos campers no vea Tranquilo, chaval, que estoy aquí ¡Eh! ¡Soy aliado! ¿Cómo se dispara esta arma? La verdad, creo que es muy poquita La sensibilidad que le he puesto Vale, vamos a intuir que esté bien Mira este Hay uno allí ¡Corre perro! ¡No! Lo ha matado, tío Ahora va a ser que esté aquí Venga, venga, venga A ver si me ha tiempo a salir Y esconderlo un poquito Otro perro no está al lado, tío Había uno aquí Que es el que ha matado al compi Susto, me ha pegado, cojones Tengo la sensibilidad muy bajita Al moverme Me siento un poco patito ¿Ha jugado al Battlefront 2? Sí, de hecho lo jugué para el canal secundario Vale, no sé si ahí tenemos Alguien arriba o abajo El tuyo que es arriba Sí Mucho cuidado Vale, vamos a ver si podemos Ah, sí, ya hemos tomado esto Si falta esto de aquí Si gilipollas, tú Hay algo aquí, tú Me la ha quitado justamente Me cago en 10 Vale, estamos capturando C1 Me pone un poco nervioso, gente Igual, no sé Igual es para este mapa o lo que sea Vale, pero hay muchísimas cosas en pantalla, tío Pero muchas, ¿eh? El Little Bird Hay muchas cosas en pantalla Es algo que me disgusto un poquito La verdad ¡Uy! Mira a Horspray Bueno, Horspray es algo más futurista Vámonos ¿Hay alguien aquí? En el momento no lo sé Súbete, perro Súbete Ah, no, no quiere subir Vale He intentado a nivel visual Quitar las cosas mierdas Como por ejemplo los reflejos Aunque Estás viendo que todavía Se siguen viendo reflejos y tal En plan Que si el modo viñeta se lo he quitado He quitado bastante cosillas Que a nivel visual Pues eran Puta mierda Sinceramente Vale, vamos a intentar ir Pues para ese Que estás con 320 metros Qué pereza, ¿no, tío? Qué pereza, perro Vale, es que allí nunca he ido No sé cómo se sube ¿Tiene un cohete a alguien, tú? ¿Has visto algo rojo? Vale, vamos a seguir avanzando Entiendo que se corre más rápido Con la pistola No lo sé, la verdad ¿Cuánto pesa la beta? Era poquito Creo que eran 18 gigas Solamente era poquito Eh, eh, aquí hay alguien Hostia, cómo dispara Esta vaina, tú Mola, ¿eh? Me cae sin balas Me cae sin balas, tío Me cago en 10 ¿Veis lo que decía antes? O sea, os quedáis muy rápido O sea, os quedáis muy rápido Sin balas Venga, tío A recargar, amigo Ah, que solo tiene 20 balas Por cargador Aquí había uno, ¿eh? Allí Me cago en tu raza ¿Este munición me va a rushear? No Aparecho Vale, hay otro más Eran dos Vale, no pasa nada Pasa nada Este se va a pensar que voy por abajo Ay, va ¿Qué me ha pegado? ¿Cómo me he matado? Ah, me han tirado Me he matado con una granada ¿Qué cojones, tío? Me han matado una puta granada ¿Juego tal que una vez a la hardline? Sí, pero hace mucho, mucho, mucho tiempo Pero poquito, ¿eh? También te digo Yo soy más de Battlefield Que de Call of Duty y tal Como ya sabéis Pero a ese lo jugué bastante poquito Era como literalmente Otro rollo, ¿sabes? Era otra cosa A ver, este intuye que como tal Tiene mucho más daño, ¿verdad? ¿Qué coño tengo ahora? Ah, que no tengo puesto Vale Vale, pues hay que ir a salir aquí, amigo Nos cubrimos Vámonos, perro Venga, venga Hay aquí, uno aquí, uno aquí Vale, ¿es el enemigo? No, aliado También cuesta mucho diferenciar Cuál es aliado y cuál es enemigo Pero bueno Un poquito a poco, perros Tanque Pues el tanque todo vuestro La verdad No voy a hacer mucho más Voy a ponerme justo detrás del tanque Que se suele poner siempre la gente Para pillar un poco de cobertura De hecho, ya estoy viendo alguno En el minimapa Este perro aquí Recargamos Tiene muy poquitas balas El AK de primeras, ¿eh? ¿Puedo ponerle algo más? Bueno Está viendo Es que el otro pone aquí, ¿vale, gente? Aquí Bueno, no lo veis Pero bueno, sí Arriba al izquierdo Te pone lo que tiene Lo que te da De ventajas Ventajas que tiene Al ponértelo Quitártelo, ¿vale? Vale, choque Vale, esto lo hemos tomado al principio ¿Cuánto vamos? Ah, 13-2 Joder, pues íbamos De putísima madre, tío What the fuck 13-2 Sí, 13-2 What the fuck Vale Luego si queréis utilizar La siguiente utilizo el sniper, ¿vale? A mí me da igual Si queréis poder ir probando cositas Pasa que Hay también escopetas y tal Pero en este mapa Literalmente no te va a rentar una escopeta Hay mucha gente a distancia Escuchando algo Vale, vamos a suponer que es aliado Aquí no hay rotaciones De momento La verdad Ni refuerzos No tiene que refuerzar nada Qué guay, tío También te digo que una cosa Que, por ejemplo Para este mapa El tema del gancho este No sirve de mucho, ¿sabes? Es como muy... No sé ¿Sabes? Porque no hay demasiado Al menos eso creo, ¿eh? Lo he dicho Estoy hablando desde... Coño, he jugado esta segunda partida Oh, mira Si te dice con quién estamos jugando Y todo Mira, estamos jugando Con dos personas de Xbox Y una de Play 2 Qué guapo No sabía Ahí abajo de la izquierda Me acabo de fijar, tú Qué guay Qué chulo Por eso me has dicho Me has dicho antes Lo del cross, pero en plan Que era bueno ¿Estás escuchando algo, tío? Madre mía Lo que viene aquí atrás conmigo, tú Están aliados, ¿eh? Pues nada Para cuando quieras llegar aquí Han conquistado todo Vamos ganando No, vamos perdiendo De hecho Por 600 Mierda Mierda Está pegando por la espalda, tío Me cago en 10 Es lo malo Que bueno Ya sabéis que aquí hay mucho atontado Y hay mucho campero Vamos a coger el sniper, ¿vale? Ahora sí que sí Vamos a ir contra esta gente No sé la caída todavía que tienen ¿Vale? No he probado prácticamente el sniper Vamos a coger el mismo Sniper Y Es en esta de aquí Vamos a ponernos justamente Es que mira Mira todo esto, gente Todo esto Gente con frangoteador Todos A ver Vale, ponemos esto de aquí Vamos a ponernos esta Que creo que es la larga Esta Vale Eso es lo que nos han matado Vale, un poquito más arriba A ver, tengo que Me voy a tirar al suelo La verdad Me cago en 10 Tira al suelo, perro Vale, estoy aguantada de respiración ¡Juhu! ¡Cuánto! Vale, hay un enemigo detrás Ah, nos ha liado Vale, mira Todos los dos playtos bugeados Vale Pues ok A ver, caída Vamos a pegar a la esquina ¿Vale? Vale, más o menos Como un metro Vale, ahora bien ¿A qué distancia estamos? Pues no tengo días La verdad Vale, ahí se suele poner Muchísima gente Muchísimos Sniper De hecho eso es un puto Sniper La verdad ¿Se volverán a poner aquí? No lo creo Vale, es que justamente Me han tocado dos atontados Que se ponen ahí Pero bueno Pero bueno Vamos a intentar Medir distancias Vale ¡Oh! Le he mirado A la cara Mendido ¡Corre, corre! ¡Ah! No se va a poder Estaba intentando A ver si se me encargan El que va Que va Hay que controlar bien Tema de distancia Gente Vale Ya estoy como siempre ¿No? Rusando que llevo Un puto francotirador Con una mira por 12 Aquí hemos visto algo ¿Verdad? Me cago en 10 No le da Me cago en 10 Vamos a quedarnos Ahí acampadísimos Igual tema sensibilidades La veo bastante mala O sea La veo muy Ey, ahí hay gente Ha muerto Allí hay otro más Pues hay muchos Somos aquí Se acaba de mover Vale, he visto a ese No sé que No sé que Vale, le he pegado Ah, me paga una otra Vale No sé que Que eso Que distancia de caída hay La verdad Intenta compararla Con la de antes Pero ahora no ha funcionado Hay otros fastpicks Hay gente Hay cositas que no se olvidan Gente Ya gente A ver No me vayas a decir ¿Vale? Que llevo toda mi vida Jugando a shooters Y todas esas vainas No me vayas a decir Como cuando No sé Cuando alguien está delante De tal No, es que Si un enemigo está corriendo Siempre dispara delante de él Ya, bueno Pero a cuánta distancia estamos A cuánto tengo que disparar Por delante de él Cuánta caída hay en el juego Porque directamente En cada puto juego Súter que sacan En todas es totalmente distinta Se ha bugeado Se ha bugeado Se ha bugeado, ¿verdad? No tiene Ah, no, es así Un pasito Igual que aquí Sí, disparo para delante Pero En fin, aquí está ¿Sabes? No debe disparar igualmente Opa Espera, más que te hemos quitos ¿Para qué se queden quietos? Un saltado Hombre, para acá Esto es como cuando dicen No, Caramelo Es que si Con un juego de coches Caramelo Si frenas antes de una curva Al final luego sales más rápido En plan, ah, tío Muchas gracias Claro, un poco Creo que yo tomo mi vida A Wanda Shooter, ¿sabes? Viene algo detrás mía ¿Esto coño es? Ah, ¿qué era esto? Vale Estamos escuchando Escuchando la motillo Y luego ya dejas de escucharla Qué guapo, tú Tengo muy poquita sensibilidad, gente Muy poquita ¡Hostias! Pues estupendo Pues no sé Pero mejor no preguntarle Muchas gracias, compañero Me pica la mano ¡Eh! Muchas gracias, compañero Gracias Ahí está más, ¿eh? Es que tengo a Más gente detrás, tío ¿Le he pegado? Sí, le he pegado ¿Cuánto puedo ver Que le he quitado? Ah, le pone aquí abajo a la derecha, ¿no? 25 de Scoot Y 46 de tal Esperamos si lo pone ahí Un poco feo, ¿no, gente? Aquí creo que estamos 120 y algo Bueno, se pede por aquí En algún lado Es que me parece todo Muy confuso, tío Ah, mira, 64, 64 Vale, vale 128 ¿Te puedes deslizar? Sí, sí, se puede Vale, vamos a ir a Es que me parece un poco aburrida La vida de campero, ¿vale? De tema sniper No me engañenlos Se me dejan ya estar aquí Vale, hay muchos camperos allí, ¿verdad? Vale, seguramente me habrá visto ¡Epa, epa, epa! ¡Puta madre, güey! Nunca van solos Los camperitos ¿Habéis visto algo? Coches Es que me muevo súper lento Va, hay mucha gente allí, tú Tendré que apuntar mucho más abajo No sé a dónde tengo que apuntar, gente O sea, es muy... No me lo he visto, tío No me lo he visto Vamos a ir a lo que nos gusta, ¿vale? Porque mira, desde que hemos empezado con eso Ah, no, esto está mal, ¿no? Esto está mal, gente No podemos ir 14-2 Haremos 16-2 según esto Pero esto está mal No tiene sentido Bueno, vamos a ir con lo nuestro Con los monas Uf, la que me ha gustado Prefiero esta, la verdad Me he caído eso Vamos palmando, ¿verdad? Sí, de hecho estamos a nada de morir Vale, vamos a ir a C1 Vamos a ir a esta Es que está todo ocupado, tío No puedo coger vehículos A ver ¡Uy, mamá! Buah, pues vais a flipar con mi manejo Buah, qué vaga ¿Os acordáis? Gente, ¿os acordáis la última vez Que jugamos con un vehículo aéreo? Que en este caso fue en el Call of Duty No recuerdo cuál El horrible, ¿eh? ¿No disparan? Ah, sí que dispara, vale, vale Vale, pero para esto yo tendría que coger el mando Yo era muy bueno con mando en vehículos Así ahora mismo no soy capaz Tendría que mirar las sensibilidades de los vehículos y todo Vale, pues con todo vuestro permiso Vamos a ver dónde está todo el puto enemigo Es porque tengo la sensibilidad muy bajita Y no... No da para más, vaya Oye para allá Tira para arriba, coño Bueno, me tiro, no pasa nada Vale Dicen lo que habré avisado al Battlefield 4 en la Play Yo al Battlefield 3, ¿eh? Al Battlefield 3 es el que más me he podido avisar yo No, pues ok, bro Este es el más guapo, ¿eh? Ey, me está disparando el puto Lightyearby Yo creo que sí Me está disparando el perro, tú Joder Qué cabrón, mis parces Pues tremenda parisota, ¿eh? ¿No te pones ya cuántas veces te han matado? Mucha experiencia, tasa Vaina, ¿qué os parece así de primera, gente? Se ve muy divertido Eso sí Creo que solo vamos a poder jugar este mapa Y eso es lo que no me gusta Me hubiera gustado que hubiera metido varios mapas Uno así grande como este Y otro más pequeñito ¿Has jugado a New World? Sí, de hecho me lo compré ayer Tenía pensado jugarlo hoy, ¿vale? Fuera de cámaras y tal Pero no se ve que estaba el bate La verdad está cuadro, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!